¡Suscríbete al canal! Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni nada quitaro ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo es solo para guiar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Para todos los cerveceros Para más, conmigo Jordán Tú Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Ay Directamente al corazón Jordán Tú Tú No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No quiero hacerte sufrir, que me hagas daño Tú a mí, con esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, que ya no aguanto más Necesito tu calor Y los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, que no pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tus recuerdos como algo que un día Fue parte de mí Y los besos que me hacen volverme loco de pasión ¡Sal de mi cama! Y los besos que me hagas daño ¡Gracias! Y los besos que me hacen volverme loco de pasión ¡Gracias! Y los besos que me hacen volverme loco de pasión Eres tonta No quieres que te quiera, que te quiera Si me pides que trabaje Tonta, tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasó tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, pero buscate ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Opa! ¡Cumbia! ¡Tú, tú, tú! ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video.